Va a estar presente aquí en la localidad del Bolsón el gobernador Alberto Beretinec y ya tiene la agenda programada de cómo va a ser la visita. Sí, 10 a.m. va a estar llegando al Bolsón, se va a estar visitando el jardín del barrio Luján, la obra del jardín, de ahí se va a pasar a la obra de defensa del río Kenquentreu, todo esto a las 10 a.m., 11 a.m. está prevista la entrega en el salón del Spliff, en el local del Spliff, de dos camiones, un camión pluma y un camión cisterna con capacidad de 6.000 litros para el combate de incendios y 12 y 30 aproximadamente en el local partidario están invitados todos los vecinos de la localidad del Bolsón, militantes, simpatizantes y vecinos en general, a compartir con nosotros una charla, un acto en el cual se va a estar presentando algunas propuestas de gobierno e intercambiando ideas con los vecinos. ¿Está prevista entonces que se firme este acta de compromiso anunciado oportunamente sobre los primeros tiempos de gestión? Sí, no el día de mañana, vamos a respetar los plazos como lo hemos hecho en la presentación de concejales, tomamos un compromiso y una fecha, en este caso la fecha para la firma del convenio de los 6 o 7 puntos con el gobernador para obras futuras para el Bolsón va a ser a fin de mes, aproximadamente el 28 o 29 de septiembre, tenemos que coordinar con la agenda del gobernador la fecha en la cual él pueda volver a estar en el Bolsón, pero la fecha va a ser a fin de mes y ahí se va a estar firmando este convenio que ha anunciado el gobernador y que ha anunciado yo también en mi candidatura. ¿Aprovechar a preguntarle al gobernador si es verdad o no que recibe llamados de otros candidatos? Capaz los recibe pero no los atiende, pero sí, esos son comentarios, son cuestiones que hoy en día la figura del gobernador atrae tanta gente y es tan convocante que la gran mayoría de los candidatos se quieren colgar, nosotros fuimos los primeros en apoyarlo a él y él nos apoya a nosotros, hace un año y medio cuando muy pocos se acercaban nosotros nos acercamos, armamos la propuesta, creímos en este gobernador que hoy en día es lo que es con un 60-70% de imagen positiva, mucha gente y muchos candidatos se van a querer colgar pero es todo mentira, es malicioso, es malintencionado y busco únicamente un rédito político, no es convicción como lo es la nuestra y mañana va a quedar demostrado a quien apoya al gobernador y a quien viene apoyando hace un año y medio. Muchas gracias.